Y esta es la frase central del día. Sin sericidio de Julio Jalit, intendente salteño. Para robar hay que ser inteligente. Y yo me considero inteligente. Sí. Y esta es la imagen central del día. Una imagen que conmueve porque tiene que ver con un relevamiento de la Confederación Farmacéutica Argentina. Que da cuenta que el año pasado el consumo de medicamentos cayó el 5%. Esto está vinculado a la recesión que están viviendo los argentinos. Y a la imposibilidad de hacer frente a los aumentos en los precios de medicamentos. Buenas noches, bienvenidos todos a Telecentral. Estamos con Marcela Pagano y nuestro compañero Franco Merculiar. Y Lucena Géuna ya volverá. Hoy tenemos mucha información. Te vamos a mostrar los documentos que prueban como el gobierno K espió a Alberto Nisman cuando investigaba la causa AMIA y a su familia después de que el fiscal murió. Además, arde la interna entre los radicales y el PRO. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando y también de economía. Bienvenidos a TN Central. Empezó así. Y enseguida en TN Central, todos contra todos, la interna de las internas. Habla en TN Central Federico Storani que ya adelantó que no tiene sentido la continuidad en Cambiemos si no hay un cambio de reglas. Bueno, y además te adelantamos lo que puede pasar en la primera final del 2019. No es paso ni nada, son las elecciones. Elige gobernador en Neuquén este domingo. Enseguida te contamos todo. Y además, enseguida Marcela Pagano te cuenta qué pasa entre el FMI y las elecciones. Los malabares económicos del 2019. Los números de jubilaciones, de asignación universal por hijo, ayuda escolar, etc. Bueno, y además de Nico Buñazqui con detalles de esta Argentina espiada. No solamente los detalles de lo que pasó con el fiscal Nisman, sino además las carpetas y espías entre la campaña. Enseguida la carpeta blanca. Y cómo el gobierno de Cristina espió a Nisman y a su familia. O cambian las reglas de juego o se pone en peligro la existencia misma. Porque nosotros no es que estemos para firmar. Yo voy a poner dos ejemplos que son totalmente elocuentes para todo el mundo. Nosotros nos enteramos después que la decisión fue tomada de volver a concubrir al FMI. Y nosotros estamos haciendo un juicio de valor. A lo mejor había que hacerlo. Pero mínimamente debía haberse consultado con los socios fundadores de la coalición. Por ejemplo, ¿hablas con Macri? ¿Con Marco Peña? ¿Tenés diálogo? No, no, no creo. Si te enojabas conmigo no, les debe importar demasiado. Lo que yo digo le importa lo que dice el partido. Y yo no conduzco el partido. En más, soy minoría. Y estoy seguro que el radicalismo que yo conocí, que no es este que he visto en los últimos tres años, va a volver a ser mayorismo. ¿Estás? Hoy, y con Macri en la boleta, me parece que es una complicación. Pero me parece también que la cuestión no pasa fundamentalmente por los nombres, sino por las propuestas. ¿Quiénes te pidieron concretamente que te bajes de la candidatura? Bueno, siempre hay diálogos y posibilidades de tratar de consensuar y de lograr una uniformidad. Pero nosotros, más allá de esa instancia, creo que lo más importante, y ya eso queda en la anécdota, es la responsabilidad de no tenerle miedo a una interna. Arde la interna de Cambiemos con la UCR, que es el principal partido de la alianza de gobierno. Sí, y sobre todo se está poniendo sobre el tapete, ¿no? Los radicales no quieren disimular su molestia y su enojo en no ser considerados. Ya había pasado cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sé si recuerdan que ahí se armó un revuelo porque ellos habían dicho, nadie nos lo comunicó, nos enteramos como los periodistas por publicaciones en los diarios. Así que evidentemente esta rebelión hoy sí juega un rol preponderante en las elecciones. Sí, la pregunta es si esto es mucho ruido que están haciendo para obtener lugares y candidaturas en las elecciones de 2019 o realmente el radicalismo en serio quiere proponerle a Macri una interna, ¿no? A ver, no sé si va a terminar en interna. Que realmente está pasando que se están enterando cosas por los diarios. Pero pasó desde el primer día. No tanto como ahora, ¿no? Desde el primer día estaba Daniel Salvador acompañando a Vidal en la fórmula y después... Y Sanz también tenía más llegada a la Casa Rosada y era un interlocutor que comunicaba puertas adentro del radicalismo algunas de las decisiones de gobierno antes de que se tomaran. Sí, exactamente. A ver, me parece que lo que grafica más la situación es lo que vos decías, Franco, recién. Neuquén. Neuquén que elige gobernador el domingo que viene. Es la primera elección a gobernador de todas las que vamos a tener adelantadas. ¿Y qué pasa? El candidato de Cambiemos histórico ahí fue el Pechi Quiroga. Sí, la Constitución de Intendente. Claro. Y está Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino. Mañana van todos, algunos de los más importantes dirigentes radicales, a bancar al Pechi Quiroga porque dice Quiroga que la Casa Rosada eligió a Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino como su candidato. Van Lustó, Prat Gai, José Cano, José Corral que es gobernador. Van todos con Quiroga porque, insisto, el gobierno habría elegido como candidato a Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino que va primero en las encuestas y uno se supone que el candidato del kirchnerismo que se llama Río Seco podría tener alguna chance, ¿no? Ahora vamos a hablar de Neuquén, sí, porque vamos a apuntar a los radicales que dicen, ¿no? Al ex ministro del Interior, entre otras cargos que tuvo, Federico Storani. ¿Qué tal, Storani? Aquí Marcela Pagano, Franco Merculele y Nicolás Guñasquín. ¿Qué tal, Nicolás? Mucho gusto en hablar con ustedes. Muchas gracias. A ver, fue fuerte su frase, ¿no? De hoy respecto a... Por ahora la UCR está en Cambiemos, veremos qué pasa después, ¿no? Le están hablando directo al presidente. Bueno, en lo personal me siento autorizado porque, como ustedes recordarán, fui el vocero, el presidente del bloque que en su momento tomó la decisión en Gualeguaychú de conformar y de fundar la agrupación Cambiemos. Pero en ese momento nosotros íbamos por dos temas que entendimos que era un enorme servicio que el radicalismo le hacía al país, que era el equilibrio y el control del poder, que estaba totalmente desbalanceado. La posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, porque si no la degradación institucional, la corrupción, el autoritarismo y la hegemonía iba a llevar puesto al país. Pero era un primer paso. El paso que continuaba y que nosotros entendíamos que debía ocurrir era que se conformara una verdadera coalición de gobierno que no es solamente una coalición electoral. Esto no se dio nunca. Algunos de los ejemplos que ustedes han dado en el informe son más que elocuentes. Temas trascendentes. Yo no hablo de decretos que están en la función del presidencialismo que nos caracteriza. Hablo de cuestiones centrales. Por ejemplo, el reingreso al FMI, la reforma previsional, etc. No lo consultaron. Nosotros no podemos no ser consultados previamente. O sea que esto no se soluciona o no se dirime con cargos, con la promesa de cargos. No pasa por ahí el reclamo. No, en absoluto. Eso sería una mezquindad y una irresponsabilidad. En mi caso personal no estoy acostumbrado a destruir lo que ayudé mismo a construir. Lo que ocurre es que también tienen que existir reglas de juego. Las reglas de juego tienen que existir en el sentido de ámbitos de debate, de políticas públicas esenciales. Nosotros hemos sido muy solidarios, por ejemplo, en el Parlamento, acompañando a la inmensa mayoría de las iniciativas. Y eso funcionó razonablemente bien durante el primer, sobre todo, año de gobierno. Pero el gobierno también tiene una cerrazón sobre sí mismo. El gobierno del PRO dijo que tenía un Dream Team. El Dream Team parece ser que no funciona tanto como Dream Team. Y evidentemente las políticas que muchas veces se toman nos envuelven y nos involucran a todos. Ahora, yo lo escucho a Storani y parece un dirigente de la oposición, no un dirigente de la coalición gobernante. Porque ese Dream Team estaba conformado, entre otros, por ministros radicales. Además del embajador Lustó, que fue designado embajador en Washington, apenas asumieron y terminó abandonando la embajada unos días antes que tuviera una reunión presidencial Macri con Donald Trump. Con lo cual no queda muy clara la posición de un sector del radicalismo, que parece más el rol de opositores que de oficialistas. ¿Son opositores o son oficialistas? Mire, nosotros somos leales y fieles al ideario del radicalismo. Y es evidente que pretendíamos un gobierno de coalición que no fue. Cuando yo escucho, por ejemplo, a propósito de lo que usted dice, que funcionarios como Quintana o Schiabone o el propio ministro del Interior, Frigerio, dicen, no, no puede haber paso porque acá el líder es Macri. Es el líder del PRO y es legítimo que sea el líder de ellos. Nosotros tenemos otros líderes, Hipólito Rigoyen, Alem, Raúl Alfonsín y muchos otros, que podemos exhibir para la historia. Me parece que hicimos una enorme contribución para garantizar esa alternancia que tanto hacía falta y que pusiera a la luz la corrupción que se venía dando con un gobierno populista degradante. Pero tampoco podemos firmar un cheque en blanco sobre políticas públicas esenciales en las cuales no estamos ni siquiera consultados. Ahora, Estorani, para usted, Macri, ¿podría haber sido presidente sin el apoyo de la UCR? Imposible, porque el radicalismo fue el que le dio el andamiaje territorial. Y mire, le voy a dar hasta un caso personal. Muchos de nosotros fuimos fiscales donde el PRO no tenía fiscales y no hubiese podido fiscalizar la provincia de Buenos Aires en los lugares más duros y más difíciles de no ser por la estructura del radicalismo. Sin duda que en ese momento era el que constituía la mayor esperanza y prueba de ello es que lo que estamos planteando tampoco es tan extraordinario porque el propio Macri surgió de primarias abiertas, que es el antecedente inmediato, con respecto, por ejemplo, a la elección que compitió con Ernesto Sanz por la UCR y por Elisa Carrió en su momento con la coalición cívica. A ver, y yo lo hago para futuro. ¿Cree que Macri podría lograr la reelección sin el radicalismo apoyándolo? Lo veo muy complicado, muy difícil. Y la primera prueba quizás la tuvieron en la elección que se dio en el distrito de La Pampa, en la provincia de La Pampa. Todo el gabinete fue a apoyar a una persona mediáticamente muy instalada como es McAllister y sin embargo la militancia radical y el poder territorial del radicalismo fue definitorio para una elección que no se definió por un punto. Se definió 66 a 34. ¿Y cuál sería el plan B entonces? Si no logran un acuerdo, ¿van a ir con una lista propia? ¿Va a haber entonces una propuesta presidencial radical? Esa es por lo menos en lo personal y aclaro que es en lo personal porque la decisión final, como se señaló ayer en Corrientes, la va a tomar la Convención Nacional de nuestro partido, así como tomó en su momento la fundación de la agrupación Cambiemos. Nuestra decisión es, y la mía personal, es tratar de que exista una fórmula presidencial que ponga blanco sobre negro estas cuestiones esenciales de diferencias que hemos tenido con el actual gobierno. Porque también la regla de oro que se impone hoy, que si la crisis es... está diciendo que el candidato a vicepresidente sea radical. No, no, no. ¿De qué sentido tendría tener un candidato a vicepresidente si no acordamos y consensuamos algunas políticas públicas esenciales? Yo creo que tenemos que tener una fórmula propia que compita y, por supuesto, después acatar democráticamente el resultado de la misma. Ahora, Storani, ¿cuáles serían esas políticas públicas a las que ustedes aspiran? ¿Y por qué no lo fueron planteando durante los años anteriores en, por ejemplo, el Congreso de la Nación, donde ustedes tienen una clara representación o a través de los gobernadores que hoy manejan varias provincias, son radicales, como Mendoza, como Corrientes o como Jujuy, abiertamente, directamente? Si ustedes creen que el macrismo equivocó el camino, ¿por qué no plantear una postura alternativa? Como, por ejemplo, lo del Fondo Monetario que usted planteó. ¿Cuál era la alternativa? ¿Por qué no plantearon en ese momento? Yo creo que usted tiene amnesia en ese sentido, con todo respeto se lo digo. Sí. Porque estas políticas fueron planteadas de manera pública. Tal vez se escuchó poco. Correjo, que es el presidente del partido, planteó públicamente la diferencia que tenía el radicalismo vinculado a la política tarifaria. Y no solamente no se hizo caso omiso de nuestros reparos sobre esto, sino que además se lo acusó de que esos planteos podían ser desestabilizadores. Esto es público, no es que yo lo esté inventando. Revisen los archivos y lo van a encontrar. Sí. Y por otro lado, le voy a citar otra cuestión que no es secundaria. La reforma previsional, por ejemplo, de arranque, el presidente del Interbloque, Mario Negri, planteó un bono compensatorio. Dijeron terminantemente que no, que eso era absolutamente imposible. Se dio el debate, acompañamos solidariamente. Se pagó un altísimo costo político y después finalmente se dio el bono compensatorio. Entonces me parece que hay errores de política, de gestión política, que tranquilamente pueden evitarse con un mayor criterio de amplitud. Pero estas cosas han sido planteadas públicamente y cualquiera la puede verificar. Públicamente, sí. ¿Y en privado no se lo han dicho dirigente de la UCR al presidente? Por supuesto que sí, en cada ocasión. Y siempre cuando las papas queman, es una expresión que también he usado, se constituyen mesas, mesitas, medianas, grandes y demás. Pero luego, cuando pasa el momento álgido de la crisis, eso no sigue existiendo. Pero desde nuestro punto de vista, eso no es el funcionamiento correcto que tiene que tener una agrupación que aspira a ser una coalición de gobierno y no simplemente que uno manda y el resto tiene que obedecer. ¿Y qué relación tienen con Carrió? Porque Carrió también estuvo acompañándolos y es de extracción a nivel ideológica radical. Y ella sí está muy metida en Casa Rosada y muy vinculada con las decisiones políticas. ¿No la toman a ella como una referente también? Por supuesto que sí, en lo personal yo tengo una excelente relación con ella. Incluso cuando militó dentro del radicalismo, lo hizo en el sector que lideró. Así que hasta me puedo señalar que soy amigo personal. Bueno, ahora, pero en la vez pasada, ella concurrió a internas y era una de las que más impulsaba la posibilidad de la interna. Por otro lado, ella pone énfasis fundamentalmente en los temas institucionales, que me parece muy bien que lo haga. Y hay una historia en el radicalismo en tal sentido, la cuestión republicana, institucional y de justicia que nosotros acompañamos. Pero nosotros ponemos hoy énfasis en lo que preocupa a la inmensa mayoría de los argentinos, que es la cuestión económico-social. A ver, para cerrar, ¿usted diría que hoy la alianza Camimo está en un limbo? Debería redefinir su regla de juego sin dramatismo, como lo dije, sin dramatismo. Insisto, no somos irresponsables para romper lo que hemos construido, pero hay muchas cosas que tienen que cambiar para bien. Yo creo que si en su momento generó una expectativa y una esperanza, tienen que producirse algunos cambios, porque evidentemente los resultados que se tienen que evaluar conforme a lo que se autoimpuso el gobierno para ser evaluados, no resultan. Por ejemplo, inflación y pobreza. No sé si tiene una pantalla cerca, Torani, pero yo quisiera mostrar una foto de qué está haciendo en este momento Carrió, porque pareciera ser que hay un ala radical muy preocupada por las internas, por que se baje a Mestre o a Negri de una candidatura, pero sin embargo parece que Carrió está tranquila disfrutando de su feriado. Sí, no, acaba de presentarnos una denuncia, o preparando una denuncia que presenta mañana. Sí, pero de la interna pareciera ser que no está muy preocupada. No, ahí está, dice, bye Carnaval, el tuit de Carrió, y está con una especie de pijama, no sé qué es. Sí, con la precandidata a Quilmes. Con Mónica Frade, sí. Disfrazada. Con entes oscuros. Bueno, tiene el derecho a disfrutarlo como a ella le parezca más conveniente. Nosotros realmente creemos que la situación económico-social de la Argentina es seria, afecta a muchos sectores vulnerables, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan más empleos, y es importante que estemos abocados a estos temas. Pero cada uno decide qué es lo que hace con su tiempo. Muchas gracias, Federico Estorani. Bueno, gracias a ustedes. Ahora seguimos con Marcela Pagano, hay que decir que Carrió está por presentar, yo no sé si ya la presento, creo que no, porque mañana es el primer día hábil de la semana, una denuncia muy fuerte, como anticipamos de ayer, en Dolores y también en los tribunales de Comodoro Pi, acusando a los denunciantes y a la propia Cristina Kirchner de ser parte de un complot en la causa del señor D'Alessio, de la supuesta extorsión de Stornelli y D'Alessio, que afecta a la causa Cuaderno. Cristina Kirchner, Ricardo Chegaray y más personas, van a nombrar. ¿Más personas del kirchnerismo? El kirchnerismo y un submundo, entiendo, complejo, del que vamos a hablar después. Bueno, pero recién estábamos tocando el tema de lo que preocupaba por lo menos a los radicales, ¿no? Y pasaba, permiso, pero esto pasaba por la cuestión económica y social y queremos hacer un repaso de lo que es hacer elecciones en un año en donde evidentemente la recesión no encuentra su piso o por lo menos no está claro que lo haya encontrado aún. Aunque en el Palacio de Hacienda se ciñen de algunos números, lo que es cierto es que hay preocupación. Y te vamos a contar cuál es la estrategia para enfrentar el malabarismo de ganar las elecciones, pero también cumplir con las metas del déficit fiscal. Es decir, tiramos las tres pelotitas para que hagas malabares. ¿Te sale eso? Me hubiera gustado. Pon dos. A la próxima. Pon dos. Bueno, empecemos por lo que ya se había anunciado, un incremento del 11,8% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que además, por el lado de la Asignación Universal por Hijo, van a tener un extra de bolsillo porque el aumento va a ser del 46% en marzo a cuenta de los futuros aumentos. Eso que se iba a dar después de mediados de año se adelanta para que los bolsillos de los más vulnerables y necesitados tengan mayor robustez en marzo. Todo esto es una estrategia que por supuesto fue pensada, que también se une a la ayuda escolar, que va a alcanzar, según el propio gobierno, a 9 millones de chicos. 1.700 pesos por niño en edad escolar o por adolescente en edad escolar es lo que reciben sus padres. Y esto volcará a la economía, según creen en el Ministerio de Hacienda, más de 21.000 millones de pesos. Todo esto en un momento en donde la recesión todavía, insisto, no está claro que haya terminado, la economía no repunta, la industria no apunta, pero también todavía no llegaron lo que es el visto bueno de la paritaria. Se empiezan a negociar, pero recién en junio se empiezan a cobrar. Entonces el gobierno que dice, queremos dar un poco de pesos a estas clases más vulnerables, dar un poco de aliento para que todo esto se vuelque al consumo. Porque hay estudios que dicen que los más vulnerables cuando tienen un pesito extra, en vez de ahorrarlo intentan gastarlo, porque no se sabe cuándo eso vuelve a darse. Por eso es que se pensó en esta estrategia de adelantar algunos beneficios y inyectar un poco de pesos, un poco, digo, porque se había... ¿Hace todo un home? Soltar un poco... ¿Sabés qué pasa? Acá hay un tema... Ese equilibrio fiscal acordado con el Fondo Monetario. Llamado, llamado. Esto está... El primer perdón, ya te lo puedo decir, el primer perdón que le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional en el programa económico de este año va a venir por el lado del déficit. Perdón. Chau 0%. Sí, estamos enamorados de Lagarde, pero no le vamos a cumplir con ese 0%. Eso es lo que dicen en la Casa Rosada. Había una posibilidad de que se dispare levemente hasta el 0,3% ese déficit y se va a hacer solamente por este adelantamiento de fondos que te estoy contando. Pero acá hay un tema que recién mencionabas vos, Franco. Se negocia poner pesos en el mercado o poner pesos en la economía en un momento en donde se sabe que hay que controlar la inflación y donde la tarea que le han asignado a Guido Sandleris al frente de la Autoridad Monetaria del Banco Central es retirar pesos del mercado para evitar que siga avanzando la inflación. Y acá los datos que empiezan a preocupar en Hacienda, que no están solamente vinculados por el parate económico, sino con la combinación de recesión más inflación. Datos preliminares de consultoras que son las que siguen en la propia Casa Rosada también porque leen mucha consultoría privada. Ecogou y Elipsis están dando una inflación para el segundo mes del año, para febrero, más cerca del 4%. Veníamos de un 2,9% en enero que había sorprendido a todo el equipo económico. Porque enero estacionalmente era baja, febrero iba a ser un poquito más porque tenías aumento tarifario, transporte sobre todo y luz y algo de salud privada, pero nunca se pensó que podía llegar a tocar el 4%. Y todo esto en un marco de estabilidad cambiaria. Entonces, ¿qué pasa si empieza a deslizarse un poco el dólar? Que es lo que suele suceder en un año electoral. Y además la idea, entiendo, de la Casa Rosada de Dujovni y de Dante Sica es que haya paritarias libres sin techo para que los sueldos le ganen a la inflación. Ahora, si la inflación es muy alta, va a ser difícil. Bueno, de hecho ya ajustaron la propia paritaria. En las proyecciones estatales de lo que iba a ser la paritaria estatal, el gobierno pensó asignar un 23% de incremento, 23% que iba en línea con la inflación que estaba dentro de ese presupuesto que se presentó en Congreso. Hoy, en el Palacio de Hacienda, ya saben que no va a estar por debajo del 28%, porque la inflación va a estar en torno al 29%. Así que sobre esa situación es que se discute hoy sobre la ecuación entre cómo hacer para que haya más consumo, un consumo que por sí solo no está levantando, inyectás pesos al mercado, pero eso a la vez te vuelve en inflación y lamentablemente la ecuación todavía no tiene una respuesta. Están ensayando una solución. A mí se me cayeron las pelotitas. Se te cayeron las pelotitas, el gobierno también. Y además el riesgo país que también vuelve a llamar la atención, ¿no? ¿Se da en el marco de esto de que justamente no hay control sobre la inflación? Si no hay de cero y se está gastando... Porque además hay un tema. Nosotros sentimos, los que trabajamos y también los que siempre aportamos al fisco, que la presión tributaria es altísima. Sin embargo, cuando mirás, Franco, Nico, mirás el desagregado de lo que está pasando con la recaudación tributaria en términos reales, es decir, versus la inflación, la recaudación tributaria el mes pasado cayó, más de un 6%. Entonces, ajustaron el gasto todo lo que pudieron. Por otro lado, quieren levantar la economía, pero la economía no levanta. Y sin embargo, no entran ingresos genuinos. O sea, no hay ingresos por impuestos. ¿Cómo hacer entonces para achicar el déficit y que el año que viene sea superávit? Bueno, el año que viene, donde va a haber otro presidente si Macri no re-elige. Exactamente. Sí, que todavía no sabemos quién es. Si va a ser Cristina, Macri o... Macri yo digo quién es. Una alternativa. Cristina todavía no. Claro, exactamente. Vamos a ir a la provincia de Neuquén porque el domingo se vota y es la primera elección. Las que tuvimos antes fueron las PASO. Claro. Acá ya se elige gobernador directamente. Podero nada. Omar Gutiérrez quiere re-elegir, quiere ser re-elegido. Es del movimiento popular neuquino. Llevan 60 años gobernando, salvo lo que fue la interrupción durante la dictadura militar. Después, el resto gobernó siempre el movimiento popular neuquino. Es el gobernador, tiene 51 años, Omar Gutiérrez, del movimiento popular neuquino. Las encuestas lo muestran a él con muchas chances de ser re-elegido gobernador en la provincia de Neuquén el próximo domingo. La mayoría de las encuestas que han dado vuelta, si bien muestra mucha paridad, podría ser Omar Gutiérrez. El gobierno no lo ve tan mal, vos lo decías, Nico. El gobierno de Quiroga y la gente que trabaja con él, dice que el candidato del PRO, aunque no lo digan, es Omar Gutiérrez y no... Peche Quiroga. Claro, Peche Quiroga, que es el candidato de Cambiemos y que es radical, ¿no? Y Neuquén toma una relevancia superior, en muchos casos, para el gobierno de Mauricio Macri porque está vaca muerta. Y el tema energético ha sido un tema central de este gobierno, con lo cual las inversiones, los compromisos y los acuerdos realizados en vaca muerta son claves para el gobierno de Macri. Por eso no lo ven con malos ojos. En cambio, el candidato de Unidad Ciudadana, el candidato de Cristina, Ramón Rioseco, que de hecho se fotografió en las últimas horas con la expresidenta Cristina Kirchner y hace una campaña bien crítica, ¿no? Al gobierno de Macri y a Leomar Gutiérrez. Es Ramón Rioseco, digamos, desde el sector de él aseguran que hay una paridad en las encuestas, o sea que él puede ganar y ser gobernador. Era dirigente piquetero, ¿no? Y que ahora puede ser gobernador de la provincia de Neuquén con la ayuda, dicen, de esa foto de Cristina y del kirchnerismo que lo acompaña. Desde el lado de Omar Gutiérrez sostiene que está cuatro puntos abajo en la elección de este domingo. Y el tercer candidato es el que decía recién Nico, es Horacio Pechiquirogas, el intendente de la ciudad de Neuquén. Este hombre es el candidato que tiene Cambiemos. La verdad que los radicales se quejan, pero Frigerio estuvo en la provincia de Neuquén, habló en las radios neuquinas, haciendo campaña, digamos, para Pechiquiroga, allí en la provincia de Neuquén. Y también desde este sector dicen que pueden ganar la elección, ¿no? O sea, todos se dan ganadores. Las encuestas favorecerían más a quien maneja además el poder, que en muchas provincias es muy fácil también ser reelegido cuando uno maneja... Mañana van todos los radicales, ¿no? A apoyar a... Mañana van muchos radicales a apoyar exactamente. Horacio Pechiquiroga en la campaña final. Y este hombre, Jorge Sovic, que ya fue gobernador de la provincia de Neuquén, quiere volver a hacerlo, pero no va por el movimiento popular neuquino, sino por afuera. A pesar de que sigue afiliado al movimiento popular neuquino, él va por afuera con este partido de democracia cristiana. No tiene chance de ganar, suma, dicen, alrededor de ocho puntos, está lejos, cuarto lejos. Y eso lo saca, ¿no? Pero le quita votos a los sectores de la oposición, con lo cual especulan, en Cambiemos y en el movimiento popular neuquino, que Sovic le termina quitando votos a un sector del kirchnerismo. Es importante la elección. Neuquén tiene además vaca muerta como tema central para las inversiones en materia energética. Y el domingo próximo es la primera elección de este 2019. Gracias, Franco. Vamos con Marcela Pagano y datos económicos. Y después, la Argentina espiada y la carpeta que demuestra que a Nisman, el gobierno K, le hizo espionaje ilegal. Y fue la foto central del día y tiene que ver con una estadística de la Confederación Farmacéutica Argentina. Y está vinculada al consumo de medicamentos, que cayó el 5% el año pasado. Pero atención, ¿por qué esta tendencia persiste? Fijate que los datos preliminares de enero dan una caída de igual proporción, del 5% en enero. La cantidad de medicamentos vendidos versus enero del año pasado. Y estamos hablando de medicamentos venta bajo receta. Cuando mirás solamente los que son de venta libre, ahí la caída en enero alcanzó prácticamente el 9%. Y es una cuestión, quizás, de cuidar más el bolsillo. Y esto es la lectura que hacen desde la Confederación. Por otra parte, si se trata de bolsillo, quienes cuidaron el bolsillo fueron los argentinos que pudieron irse de vacaciones, que lo hicieron más dentro de nuestro país que afuera, más de 30 millones de argentinos en total pudieron hacer estadías dentro del país. Y lo cierto es que esto surge de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que además pone el acento en algo. Se movilizaron más turistas por la devaluación, irse afuera era más costoso. Pero lo cierto es que la movilización no duró más de 4 días. Estadías promedio de 4 días por persona, y 1.200 pesos por persona es lo que gastaron los argentinos. Por supuesto, vacaciones gasoleras en un momento en donde la rezación pareciera ser que afecta a todos los sectores. Y finalmente, reciente lo mencionaba, tiene que ver con lo que mira el Palacio de Hacienda. Ya recortar gastos pareciera que no se puede más. Entonces, lo que están tratando de hacer es ver cómo hacer para recaudar más, para que ingresen más pesos al Estado. Y la recaudación tributaria el mes pasado, lamentablemente, no fue bien vista, porque cayó un 6,6% frente a la inflación. Y esta caída está vinculada a que hay menos consumo, por lo tanto, se factura menos por IVA, y también a que ingresaron menos pesos por el lado de las pymes, una economía en donde la industria no está pudiendo aportar porque está frizada. Todo esto, para el Palacio de Hacienda, podría revertirse hacia abril. El espionaje es la forma de obtener datos de modo encubierto y confidencial. Puede ser legal o ilegal. Estamos viviendo muchas noticias en la Argentina de hoy que tienen que ver con espías o espías inorgánicos, o supuestos espías inorgánicos. En el caso de Alesio, es un espía inorgánico de la Argentina, es un espía de la DEA, como él decía, algo que es extraño porque es un espía que trabaja bajo el secreto de la confidencialidad. Eso se está dirimiendo en la justicia de Dolores para Carrió y va a presentar la denuncia mañana, y para el fiscal Stornelli. Y todo lo que estaban diciendo sobre él tiene que ver con una operación de Cristina Kirchner que habría usado entonces a un agente, que no sé si es de inteligencia oficial o no, de la Argentina o del exterior, pero que se terminó infiltrando para dañar la figura de Stornelli y de periodistas como Daniel Santoro, por ejemplo. Eso es lo que cree un sector que defiende a Stornelli y a Santoro, y los denunciantes dicen no, hay una extorsión real. Veremos, lo va a dirimir la justicia y mañana hay denuncias importantes sobre el tema. Es raro, no es tan raro, pero es raro que se esté viviendo este clima de espionaje hoy en la columna de Carlos Pani en La Nación que dice que esto tiene que ver con que no hay diálogo entre el kirchnerismo y el macrismo, entonces la única forma de conseguir información es a través del espionaje. Esto es una de las enseñanzas del arte de la guerra de Sun Tzu, que tiene como no sé cuántos mil años el libro, y habla justamente de eso, de cómo obtener información del enemigo a través de infiltrados, penetrar a alguien dentro de otra organización. Lo que vamos a mostrar ahora alguna vez lo contamos en Tenecentral, pero acá están los documentos, porque tal vez suene lejano, parezca una película, no lo que es el espionaje, y acá hay pruebas. El gobierno K de Cristina Fernández de Kirchner, a través del Ministerio de Seguridad, que manejaba en los papeles María Cecilia Rodríguez, que no se acuerda nadie de ella porque no hablaba, y hoy es Ministra de Seguridad de Avellaneda, pero manejaban los hechos. Sergio Berni hizo una carpeta blanca, que ahí están viendo, que demuestra con papeles originales, y esto consta en el expediente del caso de la muerte de Nisman, que se espió de forma ilegal el trabajo de Nisman, cuando vivía, y después a su familia, y al exdirector de General de Operaciones de la SIDE, Antonio Estiuso, y a otras personas vinculadas al caso, después de que el fiscal apareció muerto con un tiro en la cabeza. Esa es la carpeta. Está en el expediente. Pasado mañana, María Cecilia Rodríguez tiene que ir a la justicia, con el fiscal Tallano y su equipo, a dar explicaciones de por qué habían armado esta carpeta de espionaje. Existe. Están los originales. Ahora vamos a ver algunos de los papeles. Bernie me confirmó a mí, y lo hemos contado acá, incluso después en persona mismo, en una entrevista con Nelson Castro, también me confirmó que esta carpeta existía, pero él dice, la hizo María Cecilia Rodríguez. ¿Qué dice la carpeta? Empiezan, lo primero que se ve es cómo le importa mucho a la gente que lo estaba espiando a Nisman, una declaración de un agente que se llama Pérez, ahí lo estás leyendo, de la Policía Federal, que se infiltró durante más de dos décadas en la comunidad judía. Nisman le tomó declaración indagatoria, está en la carpeta y está en el expediente de la causa AMIA. ¿Qué dijo Pérez? Yo me infiltré como policía de forma secreta, encubierta en la comunidad judía, llegué a ser jefe de acta de la AMIA, y yo entregué a mis superiores los planos de la AMIA y creo que los usaron para volar la sede de Pasteur. Lo dijo bajo juramento y le pidió a Nisman que lo proteja porque, y esto tal vez es lo más importante y grave, y se nota en la carpeta que esto importó mucho, dice Pérez, el agente encubierto, más de 20 años en la comunidad judía, dice, entregué los planos y creo que, no dice la policía federal, no la institución, sino mis jefes los usaron para volar la AMIA. Dice que esto se lo había avisado la ex ministra de seguridad, Nilda Garré, y que ella no lo protegió sino que lo mandó a trabajar al departamento central de policía donde lo podía ver alguien de la comunidad judía, porque era un infiltrado. Si lo veían trabajando de policía decían, no, vos no sos Yossi, como es el apodo, estás trabajando de policía. Lo que estás viendo ahí es el legajo de José Pérez que le entregan a Nisman una vez que le exige al jefe de la policía federal de entonces, Di Santo, diciéndole, Di Santo tiene 48 horas para decirme si Pérez era o no un agente encubierto de la policía federal. Y era. Ahí está la firma de unos jefes de la federal de entonces. Están los originales de esto, ¿eh? era. Le pasan entonces el legajo de policía secreto. Ahí está. Dirección de inteligencia criminal. Y dice, habiendo recibido en esta dependencia el expediente respecto a la AMIA y a José Alberto Pérez, la dirección de inteligencia criminal se llama Dinicri, le cumplen el pedido a Nisman y efectivamente le dicen si Pérez era un agente secreto. Es gravísimo. Yo no sé si hay otra prueba en el expediente AMIA de algo tan claro de un infiltrado del Estado que dice, yo me infiltré de forma secreta en la comunidad judía y entiendo que entregué los planos de la AMIA y alguien los usó para volar la sede de Pasteur. Pérez le cuenta a Nisman que él no sabía el nombre de su jefa porque los agentes trabajan con nombres encubiertos. Nisman en la carpeta están los papeles le pide a la federal que averigüen quién era la jefa y le averiguan y se lo mandan. En la carpeta también está la agenda del día en el que Nisman presentó la denuncia contra Cristina Kirchner por el memorando con Irán. Lo que estáis viendo ahí es otra parte. Son todas las salidas y las entradas del país de Nisman. Ya estaba muerto. Hay otros papeles que son archivos de Word escritos en Word que demuestran también cómo la custodia de la familia de Nisman contaba a los jefes del Ministerio de Seguridad lo que hablaban los familiares de Nisman una vez que Nisman había muerto y también lo que habían hecho las hijas de Antonio Estiuso después de que Nisman murió. La carpeta está es blanca están los originales y en un momento la federal le dice a la ministra todo esto que le entregó al fiscal Nisman es un lío pídale que lo trate de forma estrictamente secreta y confidencial y la ministra le manda a Nisman eso y le dice trátelo de forma estrictamente secreta y confidencial y con esto termino. Fue Nisman el hombre que pidió que el agente encubierto a la federal entre al programa de protección de testigos. ¿Quién firmó ese papel aceptándolo? Juan Martín Mena era un funcionario del Ministerio de Justicia acá. ¿Quién fue después? El hombre que redactó el pacto con Irán y que después asumió como subjefe de la SIDE. El 7 la ministra María Cecilia Rodríguez ex de seguridad va a tener que explicar esta carpeta ante la justicia. El mundo un millonario que no heredó y ganó un palo verde y tiene 19 años. Ahora vamos a hablar con él. Se llama Santiago López tiene 19 años desde los 16 que es un hacker con sombrero blanco porque son estos hackers que trabajan para las empresas que los contratan. Haciendo el bien. Haciendo el bien, claro. Es un hacker anti-hacker. Busca vulnerabilidades en el sistema informático y le pagan justamente por encontrarlas, por encontrar esos errores. Entonces, por eso lo contratan las empresas. Lo entrevistaron en la BBC, ¿querés verlo? BBC de Londres. Wow. I'm Santiago and I'm a hacker. How you gonna make it happen today or would you just settle for another delay come on you gotta make it happen now come on you gotta make it happen now said are you gonna wait and sit on your hands or would you gonna start making out a list of demands cause you can't it's what you to put your passion on start attacking don't lose oh, nice. Nice. Seek the path reach I don't like being the typical hacker of the movies with long hair maybe glasses I like being a normal guy but a hacking guy. Have you ever been tempted to use your skills for bad hacking? At the beginning yes yes I was a little tempted but what was it that stopped you is that because of the bug bounty system? Bug bounty is the same on that way. Do you get excited by money? Yes, of course I like the money but of course I like hacking and the money so it's a great combination in this website Do you feel like you're really making a difference? Do you feel like you're making the internet better? Yes, of course with each book you make the internet safer it's amazing we're going to talk about it we're going to talk about it we're going to talk about it you're going to talk about it you're going to talk about it thanks to the internet central Santiago López you're going to talk about it 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 I'm going to talk about it and I've worked on it and I think I think I'm going to talk about it I'm going to talk about it I think I think I have missed y de internet mucho más seguro. ¿Y vulnerabilidades? ¿Puedes decir empresas de qué rubro? Por ejemplo, encontré en Twitter, Berison, en el gobierno de Estados Unidos, y también... ¿Encontraste vulnerabilidades en webs del gobierno de los Estados Unidos? Sí. ¿Y cómo te habían contratado? ¿O vos le mandaste a no sé a quién? Miren esto, miren cómo entro acá y se lo puedo arreglar. Bueno, yo uso una empresa llamada HackerOne, que es una empresa que te permite reportar vulnerabilidad y seguridad a diferentes compañías. Y, en fin, cuando yo pude reportar una de mis grupos al gobierno de Estados Unidos, la reporté en una facatón, que es un evento donde... Es un evento privado donde los mejores hackers del mundo han ido, yo he estado ahí, y lo he reportado al gobierno. A ver, cosas que tienen que ver con el uso diario de internet, pueden ser mitos o no. ¿Es fácil hackear una cuenta de Facebook? Sí, es fácil, la verdad. Se puede hacer un programa. ¿Un programa solo? Sí. ¿Sin que vos cliques nada, sin que vos metas la gamba solo, vos lo hackeás? Claro, vos podés hacer un programa que te pruebas millones de palabras y las pruebas contra tu cuenta, y entonces, al probar todas esas millones y millones de palabras, claro, temprano, saquea tu cuenta, consigue tu cuenta y bueno. O sea, consigue tu clave. Entonces, lo mismo Gmail, Hotmail, Twitter. Pero, en ese caso, hackear una, por ejemplo, una cuenta de Facebook, no sería una vulnerabilidad de seguridad. Es decir, no se podría reportar, porque eso no es causa de una vulnerabilidad. Es decir, que vos quizás pusiste una cuenta de él y un hacker puro, más fácil, con menos de clave. ¿Y los celulares, Santiago, por ejemplo, en nuestro gabinete, en el gabinete de nuestro gobierno de la Argentina, este gobierno y el anterior tenían celulares diferenciados, con un código especial, no se lo daban los funcionarios encriptados. Los funcionarios no se lo daban a todo el mundo y eso funcionó en varios gobiernos, en el anterior y en el actual. ¿Esto es seguro? ¿Los encriptados también se pueden hackear? ¿Qué tan vulnerables estamos frente al celular? En mi opinión, sí se pueden hackear, pero es mucho más difícil si tienen un buen encriptado. Tenían que otra vez también usar un programa que te prueba a millones de palabras de cifrar tu encriptado, pero obviamente es mucho más difícil. Claro, a ver si, supongo que algunas me lo explicaron, esos celulares son para dar órdenes que se tienen que cumplir rápido para que ese programa, una vez que descubra la clave, ya la acción esa se cumplió. Ahora, por ejemplo, hay celulares de varias marcas, ¿no? Y hay una, no sé si decirlo, ¿no? ¿El loguito a la manzanita? Sí, que dicen que ese no se puede hackear. Ese es muy difícil, tiene ese, por lo que leí, tiene un encriptado bastante seguro. Ajá. No está fácil que te entren a ninguna aplicación de nada. Tendría que hacer un programa que es justo que lo puedan enviar a tu celular y que vos lo descargues y vos lo ejecutes y ahí podrían entrar, pero sería muy difícil. ¿Y el resto de los teléfonos? ¿Cómo? ¿El resto de los teléfonos de las marcas más conocidas? Hay otras marcas que son menos seguras en mi opinión. Obviamente, tampoco me enfoqué, viste, a saquear todas las teléfonas, pero yo por lo que he ido, sí hay marcas que son menos seguras. ¿Y en qué estás enfocado ahora? Yo más que nada estoy enfocado en el BookMonti, que es el reporte de Google Analytics, que encima no se enfoca en saquear el celular de esa forma, a menos que vayas a un BookMonti más avanzado, pero es más difícil. Yo me enfoco más en el BookMonti de las páginas web. Yo reporto todas las páginas web. Se te va un poco el audio. Te iba a preguntar qué querés hacer cuando sea grande, pero ya está. Bueno, cuando sea grande, ojalá pueda llegar mi otra empresa. Quizás una empresa de seguridad automática podría ser, pero ese es mi gran sueño. Es un ejemplo, ¿no? Porque hoy uno escucha a los padres y el problema es uy, no lo puedo sacar de la computadora. Están todo el día frente a la computadora con los chicos. Bueno, fíjate que a veces de eso sale una profesión y sobre todo esto de ser autodidacta, ¿no? Siempre poniéndose el servicio de la información para hacerle bien. Sí. Muchas gracias, Santiago López. Hacker autodidacta, 19 años. Ganó un millón de dólares descubriendo errores hasta del gobierno de Estados Unidos. Muy bien. brillante, ¿no? Sí. Vamos a una tanda, ya volvemos. Franco Mercuriel iba a presentar un discurso de apertura de sesiones. Vamos a poner todo completo al aire. No, pero se nos va al programa. No, no, no. Dura 28 segundos. ¿Qué? No. Es insólito. ¿Viste que dice que lo bueno y breve es dos veces bueno? Sí. Acá es dudoso que sea bueno. Breve es seguro. Se llama Sebastián Abela, es el intendente de Campana, Sebastián Abela, de Cambiemos. Parece que está ofendido con el Consejo de Liberantes. ¿Qué dijo? Buenos días. Buen día a trabajar. Mirá, escuchalo. Escuchalo. El punto sexto del orden del día es el mensaje del señor intendente municipal Sebastián Abela. Buen día. Bueno, estamos dando comienzo a un nuevo año legislativo. No mucho más que decir. Esperemos que sea un año donde puedan buscar ordenanzas positivas para la ciudad. Así que, bueno, dejo inauguradas las sesiones del año 2019 viéndonos seguramente el año que viene. Muchas gracias. Bueno, decir la verdad, ¿cuántas veces fuiste a un acto donde dijiste que sea corto? Sí. Hay que llamarlo a verla. Encima lo dice, no hay mucho más que decir. Me dio 28 segundos posta. ¿No se le ocurrió, por ejemplo, decir si van a pavimentar alguna calle? Claro, alguna propuesta, una definición. Alguna propuesta para el Consejo. Claro, una propuesta. Lo que más sería criticable es, espero que busquen ordenanzas buenas para el municipio, ¿no? Él no propone ninguna. Claro, por lo menos que el Consejo Liberante tenga alguna propuesta. Han quedado abiertas las sesiones ordinarias del Consejo Liberante de Campana. Es un año de austeridad también. En las palabras parece que hay que ser austero, encambiemos. Deben estar muy contentos. Veintipico de segundos para decir, buen día, lo veo el año que viene. Hasta el año que viene, dijo. Sí, sí, Hasta el año que viene. Busquen ordenanzas. Hasta el 2020 no los quiere ver. Nos vemos. Ahora, mirá lo que dijo el señor, lo voy a buscar porque tengo el nombre acá. Intendente Salteño. de Pichonal. Pichanal. Pichanal. Perdón. Sí, Pichanal. Perdón, a los pichalanieños. Hasta para robar hay ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente. Dile. Hasta para robar hay ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente. Dile. Aplaudió. La gente también aplaudió. Yo aplauso. No quedo ahí solamente porque nuestros compañeros Mario Masachesi y Caro Amoroso hicieron un reportaje esta tarde y le preguntaron sobre las frases. Fue sacado de contexto. Fue un poco más allá y dijo, no, lo que pasa es que hoy reconsidero esa frase y para robar no hay que ser bolú. Y la dejo ahí porque no quiero ser grosera, pero lo dijo él. Y después habló y se metía y Caro le decía, pero entonces usted lo daña más en su imagen que no sea tan inteligente para algunas maniobras ilícitas que el hecho de robar en sí. Aplausos. Lo conmueve más eso. Sí, lo es más triste que lo aplaudió. Es una localidad de 20.000 habitantes y ya tiene denuncias por corrupción. No, estás confundido. Son denuncias por ser inteligente. Por ser inteligente. Claro. También habló de que el contador lo estaba asesorando y decía, bueno, que si iban o no a tener testapadas. ¿Cuántas denuncias tiene ya? Un montón. Tiene terrenos, malabidos. Hay una concejal que pidió ahora expedición. Tiene un coeficiente intelectual del 2.000%. Casi Einstein. Sí. Nos vemos mañana quédense con el señor Alfredo Leuco y palabra de Leuco. ¿Vos sos inteligente? Muy bruto.